Ya está bien de quitar servicios públicos de calidad. Cocineros Alparo, gracias a la Junta de Andalucía, colabora con nosotros firma en chains.org. Queremos nuestro comedor, un comedor de calidad. Son algunas de las consignas que se pueden leer hoy en las pancartas que portan los niños que han participado en el acto de protesta simbólico Rodea el Colegio, en apoyo al actual servicio de comedor público que presta el Centro Blas Infante. En primer lugar, agradecer la participación por parte de todos los padres y madres que aquí están, a todos los grupos políticos que hemos estado aquí representando también, y por supuesto a los niños, las madres, los padres que están viendo y se están sensibilizando a la situación que nos quiere llevar la Consejería de Educación. Y en ese sentido, reiterar el agradecimiento al apoyo que se está teniendo y a la participación que estamos llevando y movilizando para que esto no se lleve al fin que pretende la Junta de Andalucía. Pues desde un principio apoyar a esta, bueno, lo que es el colegio público para el tema de la privatización. Estamos totalmente en contra, tanto como padre que soy, que tengo dos niñas, y también como representante político, pues claro, privatizar un comedor escolar que es de calidad, donde la economía del pueblo, pues hay trabajadores que están trabajando aquí, lo que es la comida que se compra aquí en la zona, que es comida mediterránea, y la verdad también lo que es el tema de la comida a domicilio para mayores, pues todo esto al privatizarlo, pues va a desaparecer. Nosotros como PSOE de Casares apoyamos esta decisión que, de hecho, en el Pleno lo hicimos toda la oposición junto con el grupo de gobierno. Es cierto que la Junta de Andalucía se está sintiendo forzada a esta situación. Es cierto que también las bases, de hecho, las he mirado antes de venir para acá, pone, digo para una nota aclaratoria, pone que los trabajadores deben estar, la empresa que venga aquí, si esto al final se lleva a cabo, debe de estar, la empresa recoge a estos trabajadores también, pero claro, no sabemos en qué situación lo recoge o no. Yo pienso que esto está todo muy en el aire, todo, falta de información también. Evidentemente apoyamos que este comedor, que estaba funcionando muy bien, que todas las personas, padres, estábamos todos muy contentos, queremos que siga así. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es uno de los actos que está programado en esta semana de movilizaciones que hemos preparado entre el Ayuntamiento y el AMPA y todos los vecinos del pueblo. Hemos hecho un acto simbólico de rodear el edificio del colegio, en el que, como veis, pues estamos manifestando y estamos dando de entender todo lo que estamos exigiendo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por eso, por luchar por la gestión pública, de un servicio público y de calidad, eso es lo que queremos y reivindicamos. Estamos luchando por nuestro comedor, que sigue igual, de la misma manera gestionado por la manera pública. La comedor actual es lo gestiona el propio ayuntamiento, con importación que da la Junta, una subvención, que es pequeña y aparte lo que pagan los propios padres. Y la parte que falta, pues lo pone el ayuntamiento. Claro, apoyar la economía de un pueblo y, sobre todo, el respeto. Lo que no se entiende es que si tienes unos usuarios que están contentos con un servicio, todos están felices, ¿por qué tiene que cambiarse? Porque nos dan comida sana, pero ahora nos van a poner comida mala, pero nosotros nos vamos a impedir. Pues nos dan siempre dietas, así, como verduras, otros días pescado, otros días carne, y muy bueno, toda la comida. Yo no lo quitaría, la verdad, porque comida precocinada, la verdad es que sería mala para nosotros, y ya aparte de nosotros también están los ancianos, que también se les quitaría la comida, y eso es una injusticia.